Hola, estamos a día 22 de agosto de 2015 y les quería presentar el Hibiscus moscheutus fucsia germinado mañana, justo hace 3 meses de semilla lo pude germinar el 23 de marzo de 2015 y ya los primeros 3 meses, pues ha echado su primera flor una flor que para ser la primera todavía no es demasiado grande alcanza los 22 centímetros de diámetro pero que en las próximas, digamos, floraciones pues espero alcanzar un diámetro un poquito mayor de hasta 24, 25 y estaramos con flores en la rama principal durante los próximos 20 días cada día veremos una nueva flor hoy toco esta mañana tocará que abra este botón floral que se irá desarrollando el capullo a lo largo del día de hoy para ya durante la madrugada ir abriéndose pasado mañana tocaría este que también ya vemos como el capullo va asomando y así durante los próximos 20 días porque es que a lo largo de esta rama principal he llegado a contar hasta 20 capullitos o botones florales estos últimos están aquí apiñados son muy pequeñitos y la cámara del móvil que es muy mala pues no va a lograr captarla pero son digamos que 20, 21, 22 flores las que se desprenden de la rama principal a su vez vemos que está bastante frondoso, vigoroso el clima de Gran Canaria de las palmas de Gran Canaria es fundamental para el desarrollo de los hibiscos tanto los herbáceos como los rosas sinensis que permanecen en flor durante todo el año pues hemos visto como se desarrollan ramas secundarias ramitas secundarias una cantidad ingente de ellas que han surgido a partir del tronco principal a medida que se han ido desarrollando los botones florales que vimos antes en cada una de estas ramitas secundarias pues aparecen nuevos capullos he llegado a encontrar hasta 4 y 6 capullos en cada una de estas ramitas que de aquí hasta el mes de octubre aquí tenemos 6 y la cámara solamente capta 2 también tenemos por aquí más capullitos vale cada una de estas ramas secundarias que son muchas pues iremos viendo como a medida que avancen los meses van saliendo flores de ahí digamos que yo creo que hasta el próximo mes de octubre se irá desarrollando todavía la planta en este tiesto que ya ha cambiado por segunda vez el tamaño de la maceta o plantarlo directamente en tierra una tierra con un buen drenaje es fundamental para que crezcan así de sanos y vigorosos o sea solo añades querato de hierro de vez en cuando o abonos para rosales o similar rico en potasio y un buen clima como el que gozamos aquí en Canarias pues podremos tener este tipo de hibiscos así de preciosos y que germinen y crezcan en tan poco tiempo porque ya repito mañana hace justamente un mes perdón 3 meses que lo he germinado de una semilla milúscula pues podremos obtener resultados tan bonitos como los que estamos viendo me he dado cuenta que los hibiscos moscheutos tienen cierta fragilidad sobre todo en sus ramas secundarias y pueden quebrar por ello lo mejor es optar de amarrarlos suavemente las ramitas amarrarlas entre sí o con respecto al tronco principal y que la rama herbácea principal esté sujeta por un tutón más grueso y a partir de una prida o algo similar pues sujetarlo y así lo tendremos pues muy cuidado y así de bonito un hibisco germinado de las semillas del forero Badebo de Info Jardín del foro Info Jardín pues nada Badebo muchas gracias por tus semillas y ya te iré mostrando los próximos hibiscos que me has enviado las próximas semillas que me has enviado de otras clases de hibiscos moscheutos que me has enviado